Uno de los nietos de la anciana estrangulada ayer en Zaragoza ha quedado detenido por su posible implicación en el crimen de la mujer. La víctima, de 90 años, fue hallada muerta de forma violenta en una vivienda de la quinta planta de este edificio. Allí también se encontraban sus dos nietos, uno de 36 años que avisó al 091 y el otro de 40 que es el detenido. Los vecinos aseguran que no oyeron nada extraño salvo un grito. Cuando había visto la policía, estaba en el bar de enfrente, entonces es cuando he venido y ya cuando he visto salir la policía todo el asunto. No parece ser que se ha oído algún grito y demás, pero nada más. Al parecer, la anciana utilizaba una silla de ruedas y apenas salía de la casa donde vivía con su hija desde que ésta se quedó viuda.